hola amigas bienvenidas una vez más a mi canal como estan? yo estoy de fiesta hoy porque van a decir? porque miren lo que me encontre chicas me encontre en la tienda Tuna y aqui es bien dificil encontrar Tuna asi que yo estoy feliz feliz ya tengo tengo bueno me encontre esta y baratisima cuatro por un dolar wow no pude me traje bastante pero ya se fueron una y ahorita voy a hacer un agua de Tuna chicos y tambien algo mas esperenme miren yo aqui tengo ya una Tuna y aqui tengo agua voy a hacer poquita para mi pero ya la cantidad que ustedes quieran para las que no las conocen chicas este estas tienen espinas asi que pero estas ya estan limpias ya estan limpias asi que no tienen pero para las que no las conocen pues tienen las espinas asi que cuidado pero pero son riquisimas chicas bueno miren aqui tengo una Tuna con el agua aqui tenemos el agua y la Tuna le voy a estar poniendo tambien a limon chicos la cantidad pues yo con un con una mitad tengo porque es solamente una le voy a estar poniendo tambien aziquita aunque la Tuna ya la provee y esta bien en dulce asi que no creo que necesite tanto y ya esta y ya tenemos nuestra Tuna con el agua el limon y el azucar ahora vamos a licuarlo miren que color tan bonito miren que color tan bonito me parece a mi vestido verdad? por eso me lo puse aqui por favor miren miren el color miren vamos a ver vamos a ver a ver si esta bien de azucar chicas si hay disculpen la luz siempre estoy yo con el problema de la luz pero es que esta nublado son tiempos que esta lloviendo esta lloviendo y y es a ya casi tarde entonces pues no hay sol a ver vamos a ver mmm wow wow las que no la conocen tienen que probarlo chicas de verdad deliciosa mmm me encanto chicas riquisimo y entonces aqui tengo una Tuna chicas la deje por algo ustedes saben a la Tuna tiene vitamina C antioxidante uy una maravilla es hasta buena para el cancer asi que es deliciosa y siempre que tengo la oportunidad que las veo que las traigan porque no siempre hay no se si es por la temporada o porque es dificil que las traigan para aca no se pero me las encontre y pues las voy a pelar estas y tambien estan ricas asi a comidas no demas asi asi que voy a congelarlas tambien sin gelatina uy no muchisimas cosas las voy a pelar las voy a congelar y guardarlas ahi para despues saber que nos hay pero ahorita chicas aparte de esta agua que esta riquisima voy a hacer algo mas esperen un momento chicas vamos a empezar con la mascarilla que tiene muchos antioxidantes entonces yo le voy a estar colocando esta riquisima la voy a hacer con los dedos mas mas facil mas rapido creo un poco mas anti oxidantes chicas bueno aqui tengo tambien el vinito y que maravilla el vino tinto chicas que está antioxidantes para la bebé y también, ah, lo necesito chicas, es también para la mente para que no pierda la mente así que, con su permiso hay que ayudarnos chicas, por dentro y por fuera bueno, vamos a ponerle una cucharadita de vino también chicas, le voy a poner ustedes saben el limón todo lo que trae entonces, este es anti-edad así que voy a quedar de, se me van a quitar unos cuantos años de enzimas así que, miren chicas que lindas, tan bonitas que tenemos en la página de Kami Cosmetics estas y estas batitas también, que están perfectas para cuando nos hacemos mascarillas pueden ir a, a este, a facebook, aquí en la cajita de información, este link para ir directo a facebook, ahí la pueden encargar, o en instagram, ahí la encuentran, o aquí en el mismo canal, pueden, la información y también, así que, pidan la suya, si la necesitan y están baratísimas, pero yo no la voy a usar, porque aquí como que es incómodo para hacerme toda la mascarilla, este, este, porque estoy afuera y todo, pero como quiera me la voy a hacer, porque no voy a desperdiciar, este, la tunita que tengo aquí, así que, me la voy a poner, chicas, me la voy a dejar, que tal, sigue, 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 chicas, y la dejamos lo más que pueda, yo me la voy a dejar lo más que pueda, unos 20 minutos, 20 minutos, y mientras me voy a quedar aquí en estos 20 minutos ay chicas si fuera en vivo estaríamos platicando pero yo aquí solita, que voy a hacer de cual agua me tomo de esta o de esta, las dos están fresquísimas, esta no se echa a perder porque ahorita si no me la termino la meto a la hielera así que no se echa a perder pero pero creo que si se echa a perder chicas, así que como lo voy a echar a perder que se echa a perder este cajo así que chicas, aquí me voy a quedar en mi tarde disfrutando mi mascarilla que voy a quedar no se cuantos años menos ay me hubiera puesto aquí me voy a poner de una vez pues ya que estamos no creen chicas ay pero se me va a hacer un un relajo no mejor allá es todo ya con la cara tengo pues si chicas este voy a seguir en mis 20 minutos aquí viéndolos ya mi pájaro ya se se esta haciendo de noche escuchan los grillos si hay un choteillo chicas parece sangre pero no, no es sangre así que miren así que miren mi tarde mmm no puedo desperdiciar la tuna tampoco mmm ni esta la voy a desperdiciar chicas ahorita me meto a bañar y me la unto por donde quieras mmm 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 entonces comen las semillas chicas mmm 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 me como todo chicas con semillas y todo y ahora jaja ¿habrían visto esto? comer tuna con vino tinto? no pues mirenlo chicas y ya es una sensación deliciosa así que me encantó me encantó me encantó el video hacerlo chicas y compartirlo con ustedes yo si porque tengo oportunidad pues que me encuentro las tunitas me encantó me las traigo las congelo ya les conté todas las maravillas que hago y una de esas pues es es el agua y una mascarilla de verdad así que chicas espero les haya gustado esta esta este video si les gustó y la la ponen en práctica ahí me comentan que tal les quedo la piel me comentan y sus fotos en facebook si lo hacen pongan de la o en instagram donde sea ponganme las chicas me encantaría verlo y si chicas llegamos al final de este video espero les haya gustado yo se que les va a encantar el agua esta riquísima y ademas todos los beneficios que nos trae y la mascarilla aquí encima es una maravilla también estamos con unos antioxidantes vitamina C y tambien con este tipo que saco que le pedimos de los aviones chicas disculpen si ahora escucha no leo es que viene aterrizando mi avion ya quisiera verdad no es cierto chicas es una broma ya sabes bueno y entonces también con el toquecito que le estamos poniendo verdad de el vino tinto pues anti vejez asi que es una maravilla esta mascarilla espero la prueben chicas y yo voy a seguir aqui pelando mis tunas porque las voy a congelar las voy a congelar y para guardarlas para hacer lo de mas chicas tantas cosas que se pueden hacer ay no que latina que latina este no tantas cosas pero miren a mi me encanta hasta hasta comerme las asichitas ajá mhm no puedo para de comer asichita ajá 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 voy a seguir haciendo estas chicas con el día espero les haya gustado el video si te gustó dale like suscríbete que te quiero ver en el próximo video adiós nos vemos bye Gracias.